Juro por la higuera y el olivo, por el monte Sinaí, y por esta ciudad segura, la Meca, que, ciertamente, creamos al hombre con la más bella conformación, pero luego reduciremos a los incrédulos al más bajo de los rangos, castigándolos en el infierno. En cambio a los creyentes que obran rectamente, les tenemos reservada una recompensa ininterrumpida. ¡Oh incrédulo! ¿Qué es lo que te hace desmentir el día del juicio, luego de haberte expuesto mis evidencias? ¿Acaso no es Alá el más justo de los jueces?